Y nuevamente, Llega, Marranquita, Tropical, Llega, 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 Llega Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, déjame decirte todo lo que siento Amiga, déjame decirte todo lo que siento Lo veo en una bórbora que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te he estado amando Y ahora tengo que morir de ser Amiga, déjame decirte todo lo que siento 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 Que ya no puedo más seguir con este amor secreto Amiga, déjame decirte todo lo que siento 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para ser rico! ¡Me locura la malación de ti! ¡Me locura fijarme justo en ti! ¡En silencio yo te quiero, chico amor! ¡Me locura la malación de ti! ¡Me locura fijarme justo en ti! ¡En silencio yo te quiero, chico amor! ¡Me locura la malación de ti! ¡En silencio yo te quiero, chico amor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Toca el chichofón Toca la malaca, tú cocinas el arroz Toca la malaca, yo comiendo chicharrón Y me dice recorregame un poco de chicharrón Y yo te digo que te lo quito, come bien Chinito, chinito, toca la malaca, chinito Chinito, chinito, toca el chichofón Chinito, chinito, toca la malaca, chinito Chinito, chinito, toca el chichofón No quiero que me supliques, que yo te quiera No quiero verte llorar, ni quiero que me haces pena Despreciaste mi cariño, cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba sin quita del corazón Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Haz de cuenta que me he muerto No te acuerdas de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame del desprezamiento Un día me quise y enferme llorando Tú te reviertes mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Si te pago con monedas Que tú me enseñaste a usar Y ahora amor vuelve ¡Volvá! ¡Volvá! Amor vuelve Vuelve por Dios Amor Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Te esperaré Siempre Mi vida es triste Sin ti Y bien triste Solo pensando en ti Vuelve mujer Vuelve Vuelve Yo te amaré Con pasión Vuelve mujer Vuelve Yo te amaré Con pasión Ay, 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 ay Pero qué rico Y me paso pensando en ti mi amor Barranquilla Barranquilla Yo vivo queriéndote Yo vivo queriéndote Yo vivo queriéndote Y yo subiendo Y yo subiendo ¿Quién estará? Mi vida Nunca me Activos bear Por lo que hemos vivido Por lo que es rico Amor pa' qué Si hace que el campo siempre termina Pero se transforma en un no sé qué Amor pa' qué Si el que se deja la piel vencida Llega la herida porque se fue Eso mismo decía yo Hasta que te encontré Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Si me voy Y recuerda que yo volveré Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Aquel amor que se muere, ella nunca volvió, porque así lo hizo Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se muere, ella nunca volvió, porque así lo hizo Dios, porque así soy yo. Soy el balema, recuerda que yo volveré. Gracias.